Jaque Mate con Sergio Sarmiento Los ciudadanos estamos entre la espada y la pared. El gobierno de la república ha impulsado una reforma, una reforma educativa que a mi juicio es positiva. Es de lo mejor que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto hasta este momento. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se opone a la reforma porque quiere mantener su control sobre las plazas magisteriales, sin ninguna evaluación, sin siquiera un censo para saber cuántos aviadores hay en el sistema educativo. En principio, sin embargo, esto no debería afectar a los ciudadanos. Si un grupo político como la CENTE quiere defender sus privilegios, es lógico que lo haga. El problema es que la CENTE defiende estos privilegios bloqueando calles, empresas e instituciones, afectando y agrediendo a los ciudadanos y ninguna autoridad se atreve a defender a los ciudadanos. No lo hace el gobierno federal, que fue el que promovió la reforma y el que más interés tendría en defenderla, pero tampoco el del Distrito Federal, que tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la paz en la capital del país. Al parecer, tenemos que esperar a los ciudadanos de Tepito para que defiendan al resto de los capitalinos. ¿Para qué tenemos gobiernos si los gobernantes no se sienten, no se atreven a defender a los ciudadanos o aplicar la ley? Para eso, mejor pedirles a todos que renuncien. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.